Niña que nació, limpia de pecado, niña que no murió, si no fue llevada hacia Dios. En ti, niña hermosa, el verbo se encarnó, dejaste ser niña, y eres madre de Dios. Padre de Jesús, que vino a salvarnos, gracias doy a ti, por habernos dado a nuestra luz. Hoy te canto María, porque es mi casa. Padre de Jesús, que vino a salvarnos, que vino a salvarnos, dormido siempre está. Dios Padre de Jesús, que vino a salvarnos, Si, no, 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 no. ¿Cuánta gente otra vez? No pasa. No pasa. ¿Cuánta gente otra vez hay? Ya rápido allá viene. Los danchantes ahí con el tapete. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y vean el programa Así es, este primer programa Es que mi compañera es nueva Entonces estamos bien emocionados Así que quédense con nosotros Muchas sorpresas Muchos colaboradores también Jair Soto, Bianca González En fin, muchas, muchas sorpresas Bienvenidos y síganos a través de nuestras redes sociales Esto es Inquietud TV Una nueva forma de ver televisión Bien amigos de Inquieto Televisión, es un placer para mí llevarles hasta que cita una entrevista más. Y el día de hoy nos vamos a enfocar a la cultura, pero de una manera muy especial y particular. Porque nos vamos a enfocar en la música, pero música regional, música que de una u otra manera pues trata de rescatar nuestras raíces, nuestra esencia. Y para ello el día de hoy también déjenme compartirles que tengo el agrado de estar acompañado de una compañera, ya se oyó muy redundante el asunto, pero una compañera con la que compartí por ahí alguna vez un proyecto también muy interesante en música. Y el día de hoy les voy a presentar sin más preámbulos a una de las excelentes artistas que está rescatando eso, nuestra música, pero con toques culturales. Edith Ortiz esta tarde en Inquieto Televisión. Muy buenas tardes Edith. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos por este medio. De verdad que me complace cantar aquí donde alguna vez, hace como, ¿qué será? Hace siete años, o ocho años, hubo aquellos tiempos y nuevamente en Casa de Cultura de Iztapaluca. Siempre va a ser un honor estar en el Estado de México. Oye Edith, y de verdad que fue muy grato para mí encontrarte por ahí en una red social muy conocida también, YouTube. Y bueno, déjenme comentarles que compartimos por ahí un proyecto muy interesante, también enfocado a la música. Y me llama mucho la atención Edith, que ya llevas seis o cinco producciones, por favor. A ver, tú dime, ¿cuántas producciones ya llevas con este corte de música tan padre? Cinco producciones hasta el momento. He estado trabajando, claro que me faltan más, me faltan más. Pero sí, durante diez años de estar aquí en la Ciudad de México, estoy trabajando el grupo y llevo cinco producciones por el momento. He grabado canciones tradicionales, pero sobre todo mi enfoque siempre hacia las lenguas maternas, lenguas mexicanas. Y a través del canto, difundirlo a través de mi lengua materna, que es el México, entonces para mí siempre va a ser un honor. Así es. Y déjenme comentarles también que rescata, precisamente tocando el punto de esto de la música tradicional, rescata las lenguas madres, ¿eh? ¿Zapoteco? ¿Náhuatl? ¿Qué otro más? Tú dime. Mayar. Mayar. Zapoteco. Mixteco. Ok. A ver, Edith, ¿y cómo hace tu checado la aceptación en la gente? Si bien es un poco difícil, ¿no?, en esta parte de la música tan cultural, ¿cómo te ha recibido la gente en este mercado? No, es muy bien. Yo creo que no tienen por qué. Bueno, yo tengo esa mentalidad y siempre he tenido que nuestra música, independientemente de que sean o no hablantes de una lengua mexicana, digo, en cada escenario distinto, pero la mayoría siempre nos recibe muy bien. Hemos cambiado de músicos, de proyectos, encuentro, sí, tipo de músicos, ¿no?, pero todo muy bien, todo muy bien. Y yo creo que como mexicanos debemos de valorar lo que hay en nuestro país. Y también lo que me llama la atención, los escenarios que has pisado con esta música. A ver, coméntanos, ¿qué escenario, nada más para que toda la gente que nos está viendo se entere la calidad de artista que tenemos aquí? Bueno, todo tipo de escenario, así como en los pueblos originarios, como en grandes salas de conciertos. Gracias. He tenido la fortuna de representar a mi país, ya no nada más de mi pueblo o de mi estado, ¿no?, sino de mi país con la lengua tradicional. En este caso fue un... en los festivales, sobre todo se da eso. Aquí en el Distrito Federal he cantado en Palacios de Bellas Artes, hablamos del Auditorio Nacional, bueno, muchos escenarios así súper importantes. He tenido, te digo, la oportunidad, ¿no?, de representar con este tipo de música a México o en otro país, por ejemplo, en los Estados Unidos. Un festival, una muestra internacional de cada país. Y son... bueno, todos esos festivales son muy, muy bonitos porque aprende uno de lo que hay en el mundo, la riqueza cultural que hay en cada país. Ok. Edith, en cuanto a producciones, ¿estás preparando algo o por lo pronto con estas, nada más nos quedamos con cinco? Tú dime. Por el momento estamos así como que retomando varias canciones de los cinco discos para esta gira. Esta gira se titula Mi México. Es una... es un proyecto con el Conaculta que me... bueno, que me han dado esta oportunidad en esta ocasión para cantar en todas partes de la República Mexicana. Y ya después nos vamos a otros países, pero principalmente en mi país, porque aquí es donde nos hace falta. Yo siempre he dicho desde... desde siempre que no puedo decir que ya me quiero ir a todo el mundo. Es muy bonito, pero aquí nos hace falta mucho. Así es. Entonces yo digo, no me importa. Así grandes escenarios como tan valiosos son también en los pueblitos que es donde hace falta. Ok. No, qué padre. Oye, y también coméntame algo. No sé por qué me llegó ahorita a la mente, pero en la Guelaguetza. ¿Has participado en la Guelaguetza tradicional en Oaxaca? Así es, he tenido esa oportunidad también. Igual aquí en México, en otros estados también de la República, que se presenta en la Guelaguetza. Y pues es... es bonito, ¿no? Porque muestras lo que hay. Muestras una partecita nada más de lo que hay en tu estado. Ok. Pues bueno, amigos de Inquietud Televisión, ya, sin más, pero aún los vamos a dejar con estas imágenes. Estamos festejando aquí en el municipio de Ixtapaluca nuestra fiesta patronal. Entonces, con motivo de esta celebración, con aculta, trajo a Casa de Cultura, pues, este recital a cargo de mi compañera Edith Ortiz. Disfrútalo, por favor. Continúa con nosotros. Inquietud Televisión, ya, sin más, pero aún los vamos a dejar con estas imágenes. Enquietud Televisión, ya, sin más, pero aún los vamos a dejar con estas imágenes. Enquietud Televisión, ya, sin más, pero aún los vamos a dejar con estas imágenes. Enquietud Televisión, ya, sin más, pero aún los vamos a dejar con estas imágenes. Enquietud Televisión, ya, sin más. Enquietud Televisión, ya, sin más, pero aún los vamos a dejar con estas imágenes. Enquietud Televisión, ya, sin más, pero aún los vamos a dejar con estas imágenes. Enquietud Televisión, ya, sin más, pero aún los vamos a dejar con estas imágenes. Enquietud Televisión, ya, sin más, pero aún los vamos a dejar con estas imágenes. Enquietud Televisión, ya, sin más, pero aún los vamos a dejar con estas imágenes. Enquietud Televisión, ya, sin más, pero aún los vamos a dejar con estas imágenes. Enquietud Televisión, ya, sin más, pero aún los vamos a dejar con estas imágenes. Enquietud Televisión, ya, sin más. Enquietud Televisión. Enquietud Televisión, ya, sin más. 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 Oriente del Estado de México. Diversos eventos culturales que se han llevado a cabo. Y el día de hoy, pues es muy grato encontrar este tipo de eventos aquí en nuestro municipio. La Fundación Cultural Isidro Favela vino a realizar un recital muy interesante, pero para ello voy a ceder el micrófono a cada uno de los integrantes que vino a participar y a poner un granito de arena a la cultura aquí en Ixtapaluca, que tanta falta hace. Vamos a comenzar de este lado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es M.A., así M.A., y aunque todo el mundo me dice María, pero en mi acta de nacimiento siempre dijo M.A. Yolanda Flores Hernández. Tuve mucho gusto en estar en la iglesia de este lugar. Hola. Interpretamos villancicos como aquella pagala, un arrullo al niño Dios, barquero, aunque en apariencia pareciera que no son arrullos, pero son arrullos de esta gran mujer que ha trascendido a todos los... desde que ella nació hasta este siglo, como una de las más grandes poetizas, representante del género masculino, y arriba por Juana Inés de la Cruz. Ok. Adelante, por favor. Efectivamente, Sor Juana es la belleza más grande que tiene Latinoamérica, y afortunadamente es mexiquense. Así es. Adelante, por favor. Bueno, yo soy Sergio Romero Salas, profesor de lengua y literatura, maestro normalista jubilado. Mi compañero Víctor Hugo y yo somos los compositores. Estos presentamos hoy villancicos de Sor Juana Inés de la Cruz, y fue un verdadero placer musicalizar esta obra, la obra de esta chigna mujer, como dice el lema de este disco, orgullosamente mexiquense. Y aquí está Enrique Martínez, que es el coordinador de la Fundación Isidro Favela, y se presenta con ustedes. Ok. Adelante, por si está. Buenas tardes a todos. La Fundación Cultural Isidro Favela en esta ocasión se congratula en traer a ustedes esta expresión cultural muy propia del Estado de México, muy propia de todos los mexicanos, y por qué no decirlo, muy propia de toda Latinoamérica y de los seres que hablan la lengua hispana. La Fundación Cultural Isidro Favela está consciente de que en la sociedad los cambios verdaderos, los cambios auténticos, se dan solamente a través de la cultura. Y por eso es que ha realizado esfuerzos en apoyar a diferentes artistas, en esta ocasión al grupo literante, dirigido por el profesor Sergio Romero Salas, para traer a ustedes esta expresión, que es los villancicos de Sor Juana. Muchas gracias. Ok. Y qué importante, de verdad, es que este tipo de fundaciones, pues, aporten eso. Un granito de arena a la cultura, como yo les comentaba, y lo reitero siempre, es muy importante que conozcamos, que nos acerquemos a la cultura. Tanta falta hace, porque para los jóvenes, pues, es muy grato encontrar espacios donde desarrollar actividades, donde encontrar este tipo de expresiones artísticas. Y yo quiero que me comenten enseguida, por favor, qué tal les recibió la gente aquí en Ixtapaluca. ¿Quién me dice, por favor? Adelante. Siempre se ha dicho que el arte, sobre todo cuando es poesía, no es comprendido por el común de la gente. Más bien, la gente está hambrienta de recibir este arte, esta cultura. Hay que darle al pueblo lo que lo enriquezca y lo que verdaderamente haga crecer su espíritu. Y lo que percibí en este lugar es gente deseosa, precisamente, de recibir algo que nos haga sentirse conectados con lo espiritual. También, obviamente, pues, es muy importante la música, el acompañamiento. ¿Qué acompañó a este recital de Villancitos en cuestión de música? Piano, teclado, órgano, coméntenos, por favor. Ustedes se van a cargo, ¿verdad?, de la música. Sí, están a monte, por favor. Sí, bueno, la música consta fundamentalmente de dos aspectos. Uno, procuramos apegarnos a la música barroca de la época, por lo tanto, tenemos instrumentación con los instrumentos de aquella época, el piano, los violines, los órganos. Y una segunda parte de esta producción está en un ritmo moderno. Ya este ritmo moderno es más accesible. Hemos tratado de que se difurque o se polifurque, más bien, la obra de Saurcuana en sus distintas expresiones. Lo que sí quiero aclarar y quiero decir es que la obra musical que yo he hecho surge del ritmo interno de los poemas. Para nosotros, no sé si sea un abuso decir en este momento, sería un placer poder presentarlo al público. Para que no quedaran nada más en palabras y fueran ustedes quienes nos pudieran juzgar. Ahí pudieran ver ya lo que nosotros hacemos y los instrumentos que nosotros trabajamos. Ok, pues, claro que sí, estaremos también en busca de ello. ¿Tienen producciones ya con este tipo de música? ¿Nos podría comentar si se llama? Sí, tenemos varios discos. Inclusive hay un homenaje a este, este es el de Saurcuana, pero también tenemos un homenaje a Octavio Paz. Estamos en espera de sacar ese disco. A otros grandes poetas, lo hemos hecho, inclusive fuimos casi casi al mismo tiempo promotores de la musicalización. Cuando Serrat y esos grandes de la composición hicieron utilizaciones del poema musicalizándolo. Pero sí tenemos producción ya hecha, inclusive con otros mexicanos como Alfonso Reyes. Ok, bien. Pues también es interesante conocer que la Fundación Cultural Isidro Pavela, pues, siempre, supongo, está en busca de eso, de aportar más y más cultura a toda la comunidad. ¿Qué eventos próximos podemos disfrutar de esta fundación? Por favor, si están en busca. La Fundación, preocupada por el desarrollo de la cultura, ha impulsado diversos eventos. El viernes pasado colaborábamos con la Asociación de Oaxaqueños de la Misteca Alta, promoviendo el Día del Oaxaqueño. Se va a realizar el 5 de, el siguiente mes, 5 de junio. Y en esto se va a traer la gelaguetza, la idea es traer la gelaguetza oaxaqueña aquí a México. Se va a presentar aquí en Iztapalapa, en el 10 ocho que está atrás de la Misteca. Y ese es el objetivo con toda la Asociación de Oaxaqueños, traer aquí la gelaguetza a México y establecer ya a nivel nacional el Día del Oaxaqueño. Es el evento más próximo que tenemos. Hay otros eventos programados, como son algunas conferencias en las universidades locales del Estado de México, como lo hemos hecho en coordinación con los rectores, con el Instituto Mexiquense de Cultura, la profesora María de la Luz. Tenemos pendientes la presentación de varios eventos en las Casas de Cultura con el Cuarteto de Puertas Fénix, que ya lo hemos presentado en algunas ocasiones, y además el apoyo a la publicación de algunos escritores que también se han comunicado con nosotros, entre otros trabajos que se están realizando. Ok, pues de verdad que muy lo habla la labor que está desempeñando esta fundación. Enhorabuena, de verdad, da gusto encontrar este tipo de fundaciones, y además aquí en nuestro municipio de Xtapaluca. De verdad, un placer. Y pues bueno amigos de Inquietud Televisión, recuerden seguirnos a través también de nuestras redes sociales, estar en contacto con nosotros y estar también actualizándonos siempre constantemente en toda la información. Es un placer para mí continuar desde el municipio de Xtapaluca. Y nosotros continuamos. Checa el video. Continúa con el Queso TV. Ahora, checa este video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de nuestro reportaje. En esta ocasión nos toca hacer un reportaje en una de las panaderías importantes y famosas del Estado. Sí, efectivamente estamos hablando de la elaboración de estos pasteles, la verdad que se ven riquísimos. Y es un arte culinario que se ha estado practicando desde hace siglos, siglos atrás. Y bueno, el día de hoy no es la excepción. Y les vamos a mostrar cuál es el proceso y los pasos a seguir para poder obtener una de estas artes. Acompañen. ¡Suscríbete al canal! Bien, en esta ocasión me encuentro con Pablo Solís, que él es el maestro pastelero de esta panadería. Y es quien nos va a enseñar todo el proceso para la realización de uno de los pasteles magníficos que ustedes acaban de ver anteriormente. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien. A ver, cuéntanos un poquito. ¿Cuánto llevas en este rollo de pasteles? Llevo... empecé a unos 25 años. No, llevo hasta 7 años en total. ¿7 años? ¿Pateleo? ¿Pateleo? ¿Qué es lo que más te vas a hacer? ¿Pasteles? ¿Pasteles? ¿Grandes, pequeños? De todo. De todo, de todo, de todo. Se pon los fines de semana. Se ponen el pedido de la vida. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¿Cómo se empieza este proceso? Vamos a echar el guatito para hacer azúcar y el pastel. ¿Qué es lo que más te vas a hacer? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Si me paso de huevo y de tal tarina, me queda muy aguado y no queda el pan. Está poroso. Ok. ¿Tienen alguna preferencia por la harina? ¿Todo se pesa tal cual o...? ¿Cómo? Depende del tamaño también. ¿Más o menos cuánto se tarda en preparar su pastel? ¿Quién? ¿Más o menos? ¿De la tarina? ¿No te vas a hacer? ¿W Después del huevo, ¿qué es lo que viene? No, nada. Le viene la harina. Pues la harina. No, nada más es la azúcar. Se monte con el arco y se le riega la harina. ¿Cuánto de harina se le va a echar en esta ocasión para este? Le voy a echar un kilo de harina. Un kilo de harina y de azúcar. Un kilo y un kilo. Vamos a ver. Después de vacir los huevos con la fruta, posteriormente se le va a echar un kilo de harina en esta ocasión. Mucho así, me amo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En estos momentos se está agregando lo que es el filetina a la mezcla de huevo y azúcar. ¿Qué vamos a lograr con esta mezcla? ¿Algo más homogéneo, más de todo? Sí. ¿Qué hace la mezcla? ¿La azúcar, el huevo, la harina, los 100 gramos de maíz? ¿Para qué son los 100 gramos de maíz? Para que quede más apretador. Y mantenga su forma. Bueno, ya que se le agregó la harina a lo que es la mezcla de la vacila, ahora posteriormente se engrasa en estos moldes, que es el molde para el pan, para el pastel. Dime, ¿con qué lo estás engrasando? Aceite. Aceite. Aceite y oliva. Vale, y esto ayuda para que no se pegue y se pueda voltear por su mente. Bueno, Bianca, pero digo, yo creo que varios de los televidentes quieren que tú hagas algo. No creo. Es el trabajo de mi amigo Pablo, así que no vamos a dejar que concluya con su trabajo. La verdad es que no se me da esto, de la repostería. Este pastel va a ser de vainilla, ¿no? Vainilla. Es puro vainilla. Y el chocolate, ¿cuál es la diferencia? El chocolate se le agrega, en vez de la mazona, se le agrega la cocoa. Cocoa en polvo. ¿Tienes una medida específica en cada uno de los moldes o en cada uno de los moldes? ¿Lleno o no? No, tiene que estar a esta altura. ¿Lleno o para que así? Más o menos, cuando lo metes al horno, ¿cuánto es lo que es? Ya estamos a un solo paso de tener un rico y delicioso pastel en nuestras manos. Pero la masa restante de este pastel se invirtió en este recipiente, donde posteriormente le vamos a añadir 50 gramos de cocoa en polvo, que está en este empate, para hacer un rico y delicioso pastel de chocolate. ¿Cuánto más o menos le agregaste de cocoa a la mezcla? Yo le agregé 50 gramos. 50 gramos. ¿Eso tú lo bates ya a mano? No, de hecho, como es, hice poquito, solo pongo aquí. De hecho, solo tengo que echarlo luego al tiempo con heladina. Ok. En vez de la maizena lleva... Veo que este pastel de chocolate es un poco más espeso que el de vainilla. Pues sí. Lo que pasa es que tengo que hacer un pastel de cola, porque la hace duro. Sí, lo hace duro. ¿Cuánto tiempo se tarda en hornear un pastel? Una media hora. ¿Media hora? Dependiendo del tamaño. Dependiendo del tamaño. ¿Media hora? ¿Media hora en general para todo tipo de tamaño en pasteles? O sea, a veces he hecho por minis, es menos. O sea, depende de cómo sea la temperatura en el agua también. De hecho, lo estoy cosiendo a 590. Pero si me gusta, me gusta los dos a los pies, sería nada más de rápido. Nada de rápido. Sí, rápido. Ya se me están tocando estos pastel. Más de rechiculado, créanme. Más de rechiculado, créanme. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este pan que tenemos en la mano? Tres leches. Lo vamos a bañar en leche para hacer un pastel de tres leches. Imagínense, un pastel de tres leches de chocolate y luego fuera esa crema. No, en serio, ya se nos tocó este rico pastel. Entonces, después de bañarlo en la leche, vamos a ponerle este partido que hiciste hace rato. Este va a ir en medio de los panes. Este va a ir en medio de los panes. Esto va a ir en medio de los panes. Esto vamos a hacer de fresa. Ay, qué rico. Bueno, miren nada más con qué rapidez ya lo maneja todo este tipo de cosas. Aquí lo podemos echar porque es crema. Ah, ok. No hay problema. Quiero que vean el tamaño de las fresas. Vaya que es bastante grande. Se antoja, está antojable. La verdad es que se maneja un nivel de higiene importante en esta panadería para la realización de cada uno de estos pasteles. Comenzando con los moldes, comenzando con las frutas que se utilizan, con el pan, la elaboración y sobre todo todo el instrumento. Y me atrevo a decir que aquí la mayoría de las cosas están limpias. Cada cosa es lavada, con total higiene, para darle una calidad al cocina primero. Como pueden ver, van a cortar estas deliciosas y grandes, ya mencionadas por Bianca, fresas, para ponerlas en medio de este papel. ¿Cuántas fresas vamos a ocupar para eliminar todo el sistema? Así como están, como unas dos o tres. ¿Dos o tres fresas? Vale, son partidas por mitad, en cuatro. Como quieras picarlo. ¿Vean nada más? No, ya se me abrió en serio el apetito. Y solo son, van en medio y luego posteriormente para la decoración arriba del pastel. La verdad es que aquí no se limitan, ¿verdad? No se limitan, créanme. Miren, ¿qué relleno? Para que vean, no, en serio, deben de probar estos pasteles porque les ponen muchísimo a todo. No, no tienen, de hecho, también el chocolate que le pusieron, si pueden, si puedes hacer una tomada. Bueno, ya va por ahí, para allá abajo. Tiene bastante chocolate. La crema. Y sabe riquísima. Son dos capas de crema. ¿Es para que pegue el? El otro parte. ¿Cuál es el proceso del pastel que se te complica más? La decoración, la masa. No, de hecho, hasta ahorita ni uno. Ni uno. Esa es la moral, ¿te ves? Le gusta lo que hace nuestro amigo. Así es. ¿Vean nada más? Ahí está el pastel hecho. Nada más falta lo que... Adoramos, no, adoramos todos. La decoración. Es más, jamás, el trago, en serio. De estar un pastelote con esas fresas, no. Bueno, digo, yo creo que a todos los que nos están viendo en estos momentos se les está antojando este rico pastel. Está genial. Vean con qué rapidez... Ya, ya está. ...yo la cobertura a todo el pastel. Es totalmente impresionante que todos los pasteleros hagan todo este tipo de cosas. Bianca, dime. Yo qué te puedo decir, no puedo decir nada. Ya se me antojó. Digo. La verdad es que... No, ¿qué te digo? Baño de chocolate, con fresas. Y falta la decoración de las fresas. Mira, y ahorita ahí vamos a probar la creatividad de nuestro maestro pastelero. Vean qué delicia de pastel. Bañado de chocolate, con pan de chocolate, relleno de fresas. ¿En este momento lo vas a retirar? No. ¿Cuál? El pastel. Sí, que es foxy, pero... Todos los sobrantes se retiran. Cabe mencionar que dentro, bueno, de una pastelería, de una panadería no se debe de desperdiciar nada, puesto que todo se ocupa. La verdad es que no se desperdicia absolutamente nada. Y vean, con qué rapidez se puede hacer esta obra de arte, la verdad. Y Bianca, no sé, no sé, tú acabas de decir que nada se tira. Y si, por ahí vi unas fresitas que están, no sé si... Va a ser para la decoración. No, 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 no te las quiera llevar. No son para ti. Ah, bueno. Bueno, es que el pan, si vieran detrás de cámaras, ahí estuve grabando. Bueno, Bianca se comió el pan. No es cierto. Le metió el dedo al chantillera, no es cierto. No te crean. Todo es totalmente manejado con higiene, lo que decimos. Sí, la verdad es que es una regla, ¿no? Dentro de tu área de trabajo mantener todo limpio. Sí. En cuanto lo termines de ocupar, liga. Claro. Eso está en todo lado. Bueno, ahora sí, ya está dentro, ya está sobre el plato, como es de una presentación con la que se va afuera, a lo que es la venta, ¿verdad? En este momento ya está. Vamos a la... Yo no tengo este chocolatería. Ok. Se ha hecho calor. Sí. Vamos a decorar con fruta, ¿verdad? Ah, perfecto. Ay, más fruta. Más fruta, por Dios. En esta ocasión, ¿qué fruta manejarás para esta decoración? Manzana, limba, fresa, kiwi, piña, grasa. Todo. Imagínense. Todo el coctet. Todo el coctet. Bueno, Pablo, aquí tenemos... ¿No crees así de que te robas que de una fresquita, de un cachito de pan? ¿Para comérnoslo aquí? Ah, para comérnoslo así, porque... ¿Sí? Bueno, entonces no soy el único que estoy así. No. ¿Aquí? ¿Puedes? Aguante la fresa y... La manera en la que cortó el kiwi... Digo, es un arte. No cualquiera, ni cualquier persona puede hacer este tipo de cortes. No, y la verdad es que le da una vista única, o sea, el pastel es oscuro, y luego toda esta variedad de colores, la manzana, el kiwi y la piña, la verdad es que le da una vista. Y, y quieres o no, el amor entra por la vista, y te robes un pastel. De hecho. De esta manera, obviamente, te lo llevas. Dime, ¿y en qué te inspiras para hacer todo este tipo de decoraciones? ¿Cómo se te viene a la mente que este tipo de decoraciones te hace? Por ejemplo, si... Pues está ahí, si este, ¿no? Como no tengo chocolate, ¿no? Le pongo fruta, le pongo la fruta. Tuve la chocolatería, le pongo el chocolate y a ver los de chocolate y... Lo primero que se te viene a la mente. Ah, perfecto. ¿Ven cómo este trabajo sirve de imaginación y mucha creatividad, sobre todo? En este momento estás formando una figura con las manzanas, obviamente. Viene inspirado nuestro amigo, hay que decirlo. Ve nada más el trabajo que está haciendo. No, sí se me antoja. Yo sí me lo llevo, la verdad. Ve nada más. Son rebanadas de manzana, por lo que podemos ver. Están formadas, como si fuera un pico, una flor, algo así, ¿no? Un pino. Pino, un pino. Ah, perfecto. ¿Ven? Sí, lo que acabas de decir, Bianca, debes de usar mucho la imaginación. Yo creo que todos los pasteleros, vean nada más. No, ve, o sea, el detalle, la uva, no... Utilizan una imaginación tremenda. Estábamos diciendo los colores con que juegan para que lleven un... Ya es, ya es. ¿Tú contaste, no? ¿Con el durazo? Está rango. Bien, dale. No, perfecto. ¿Un poquito más de brillo? Sí, yo. Ay, qué rico. No, sí me lo llevo, yo creo. ¿Y aproximadamente cuánto cuesta un pastel de estos? Estos están en 195. Y vale la pena. Hay que decirlo, amigos, la verdad que el realizar un pastel tiene su chiste, tiene su trabajo. Y tengo que decirlo, la verdad, aquí adentro está el calor bastante fuerte. Estábamos comentando que estamos aproximadamente a 40 grados, 45 grados. ¿Cuándo? Sí, claro, pasa. Cuando allá fuera, está fresco y estamos a 32, 33, 33 grados centígrados, más o menos. Y la verdad que el aguantar esas temperaturas para poder realizar una de esas creaciones, vale la pena. ¿Por 190? ¿195? 190. Ahí está. Claro, para que cada rebanada tenga un pedacito de fruta, ¿no? Porque, bueno, todos en casa que pedimos la fresa... Yo siempre me peleaba por el quibis, lo tengo que decir. Yo por la fresa, definitivamente. Aunque lleve adentro el pastel fresa, yo me peleaba por la fresa. Bueno, la verdad es que ya está ahí. Para cada... Uy, ya ahí está. Quedó nuestro pastel. Bien, pues ese es el resultado final de toda esta elaboración. Aproximadamente nos tardamos una hora. Sí, pero... Bueno, ya estamos un poquito adelantaditos, pero ya lo saben, amigos, la verdad es que no nada más es ir al centro comercial, comprar y comer de lo que es lo más delicioso que puede haber. Pero detrás de, hay todo trabajo, hay personas especializadas en este arte de pastel y la verdad es que hay que reconocer su trabajo. Muchas felicidades, Pablo, por este trabajo que en verdad no es nada fácil. Que estar a 45 grados dentro de tu lugar de trabajo, hacer todo este tipo de decoraciones porque tienes una imaginación tremenda y manejar todos los instrumentos en perfecto. ¿Algo que le quieras decir a nuestro cliente? No, pues gracias a ustedes por venir a mi trabajo. Y ya saben, la verdad es que pueden encontrar el trabajo de Pablo aquí en la pastelería Écaros, en el estado de México. La verdad, qué maravilla. Muchas gracias, un placer. Y aquí lo tienen. Continúa con Inquietud TV, ahora checa este video. Gracias. Gracias.